Cae en manos de mi enemigo Hace siete días que no vayamos tranquilos El vecino raro me vigila, no sé qué trama Afilando cuchillos a las tres de la mañana Pido mi reflejo y no me veo Mareable tanto tambalear He buscado tras cada velo Sobrevido a los venenos Con la fe en contra del maestro de mi Mareable tanto tambalear Chau, 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 chau ¿Qué fue de mí? ¿Qué fue de mí? Calle en manos de mi enemigo Hace siete días que no vayamos tranquilos El vecino raro me vigila No sé qué trama Afilando cuchillos a las tres de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!